Buenas tardes ya terminé yo la panera o la porta huevitos como ustedes quieran ya como les dije el pico acá tengo los moldes la cresta es esta de aquí miren esta parte son dos piezas le he puesto un terri adentro al medio y luego he cosido punto festón posterior a eso que he hecho la parte de aquí todito todita esta parte aquí punto festón esta esquina y esta parte lo dejamos abierto esta parte de acá lo dejamos abierto luego como ya son dos piezas lo colocamos al medio al medio como ustedes han visto está al medio al medio una como son dos piezas un lado un lado para este lado y el otro lado para este lado pero le he rellenado un poquito más de napa ya para que esté bien parada si tienen la pita un poquito suavemente porque tienen terria entonces le he puesto un poquito de napa y de esta forma y he cosido puntada invisible como esa puntada que ustedes meten sacan uno otro abajo uno arriba uno abajo y van jalando y no se va a notar listo puntada invisible y les va a quedar de esta manera eso lo ponen al medio pero antes de eso le van a colocar tiene un poquito de napa acá en la cabeza la parte más anchita viene a ser la cabeza la parte más angote es esta parte que es la cola no entonces le he llenado un poquito de napa como ustedes pueden ver no se nota para acá tiene napa tiene más o menos hasta acá pero le he llegado hasta acá arriba antes de colocar esto le he puesto napa y he colocado el ojito ya el ojito más o menos dos dedos hacia abajo ya le he colocado los ojitos ya y luego he colocado en la cresta ya lo he cosido punto por punto mano a punto escondido y luego que he hecho le he dado tres dedos hacia abajo le damos y abajo y he colocado el pico de igual manera el pico este es el pico en este pico le he puesto al medio su terry ya el terry le he puesto y luego he conocido punto festón igual esta parte de aquí lo dejado abierto de igual manera esto como les dije tres dedos hacia abajo ponen el pico y luego ahí de igual manera esto como lo han dejado abierto ya son dos piezas y lo meten al medio un lado para un lado y miren este lado una pieza para este lado y la otra para este lado también le llena un poquito de napa muy aparte que tiene el terry le llena un poquito de napa y he conocido punto fest igual punto invisible y así todo este lado listo hasta ahí mire y luego mire más abajito le he puesto he cortado el paño lenzi esto está en polar porque no tengo paño lenzi este español es esta parte españoles ya pero también si tienen polar normal o da cota pueden hacerlo igual este es este de polar porque no tengo ni da cota ni 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 paño lenzi en amarillo entonces lo he hecho en polar el pico ahora esta parte de acá es paño lenzi son dos piezas esto es el arete que les he puesto no les he puesto ahí cuántas piezas creo no me acuerdo pero son dos piezas una sacan de esta forma y la otra de esta forma porque porque esto va así estos ovalados van a ir juntos así ya entonces miren cómo va así y lo entre los dos supongamos que estos dos piezas son primero lo juntan así lo cosen y luego lo van a colocar aquí así como lo he colocado las dos solamente está en paño lenzi mire y ya está la puntita va para arriba pues son los aretes y ahí ya estamos acabando y luego como adorno le he puesto esta esta cintita y a ustedes con lo que tienen pueden adornar también como ustedes quieran si pueden hacerle más adorno mejor aquí también pueden ponerle pelitos no sé ya como la galina tiene bueno y luego como les dije también el elástico ya le he colocado el elástico y le he doblado hacia adentro mire un dedo ya un dedo y he dejado abierto un pedacito de un dedo también para pasar el y el elástico una vez que ha pasado el elástico lo he cosido y me quedó de esta forma ya miren aquí vamos a poner una se consiguen una canastita no muy grande y lo colocan aquí pues no y pueden sacar su pan con los huevos como ustedes quieran y así estamos acabando acabando el ojito miren una perlita van dos perlitas porque a veces puede ser de este lado o puede ser de este lado que lo pongan no como ustedes quieran pero se debe notar así ya en los dos lados tiene la perlita listo y las alitas que hemos grapeado miren de esta forma debe quedarlas de esta forma y así estamos terminando ya con esta parte ya lo último del set de cocina en capitone con esto acabamos y vamos a hacer ahora nuestro set de baño en capitone ya entonces les voy a mandar las las medidas y cuantas cuantas en donde deben trabajar igualito como les mando igualito me lo van a hacer las cuantas x todo igualito no tienen que inventarse más nada sin costura sin nada como les doy así van a trabajar ya como que el trazo que les estoy mandando es en tela ustedes tienen que hacerlo en la tela igualito por favor igualito no aumenten nada no quiten nada porque si no no va a salir les estoy mandando así listo listo para que solo trabajen ya con cuantas x debe ver en cada pieza para que ustedes puedan eso es rápido no se van a demorar mucho así que les voy a mandar hoy día para que ustedes ya puedan tener para mañana sus materiales vamos a hacer ese set de baño lo he hecho el año pasado entonces este set de baño para las para las señoras que este año están son nuevas pueden ir haciendo y para las del año pasado que están siguiendo también este año les voy a mandar otro otro modelo ya no igual es otro modelo y para que ustedes puedan hacer y ya también hagan su sede baño que es diferente modelo no no es igual que pero este que les doy a ustedes que van a hacer que les voy a mandar las medidas hoy es bien bonito ya así que lo pueden hacer y si quieren hacerlo de nuevo las las señoras del año pasado lo pueden hacer porque también se puede vender lo pueden ofrecer y es muy bonito y eso sale sale rápido ya para la venta entonces ofrezcanlo ustedes ya tienen el diseño lo pueden bueno es para las personas que no pueden no lo tienen estoy mandando pero también lo voy a mandar mañana o pasado mañana el nuevo modelo porque no tengo tela estoy buscando tela entonces vamos a ver cómo hago listo señoras nos vemos mañana hasta mañana no